Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer, yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mi me enseñen, y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad.